Dos diputados nacionales nucleados en Cambiemos presentaron un proyecto para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que no tengan internas. El proyecto genera polémica y miradas a favor y en contra de la medida. Las reglas electorales son las que determinan quién debe competir, cómo se debe competir, con qué instrumentos. Y esas reglas deben ser previsibles, debe dar certeza, debe dar garantías para todos los competidores. Por lo tanto, intentar modificar las reglas electorales en el medio de un proceso electoral, en donde ya está el cronograma electoral publicado, donde aparecen las PASO, las primarias, me parece un despropósito, una manipulación política y me parece que fundamentalmente crea incertidumbre. Cuando fui senador nacional voté en contra de este sistema de PASO, cuando se discutió en la provincia de Santa Fe, nuestra posición yo no era legislador, pero había sido que no sean ni obligatorias para la gente, ni obligatorias para los partidos que no tengan que dirimir candidaturas. En defensa del sentido común, me parece que tener que ir a votar todos, con 4 mil millones que salen las PASO a nivel nacional, salieron 500 millones en la provincia de Santa Fe, creo que no solamente ese dinero se puede usar muchísimo mejor, sino además evitar toda la movilización de una logística que parece absolutamente innecesaria. Se espera que sea un debate serio y que permita discutir el sistema electoral nacional. Yo creo que sí, el debate es válido, me parece que es una regla electoral que deba ser discutida, me parece, el año que viene, un año no electoral, y sobre todo porque hay distintas posiciones sobre ese tema. No, estamos hablando de cómo vamos a seleccionar a los candidatos. El ámbito es el Congreso Nacional, yo creo que a nivel nacional no va a pasar por el Congreso esta iniciativa del gobierno, y en Santa Fe la legislatura de la provincia. En Santa Fe ya hay un proyecto en la legislatura para derogar las PASO para las próximas elecciones de medio término en 2021. Se espera que el debate comience en los próximos meses. Yo ya les pedí la suspensión de las PASO en la provincia de Santa Fe. Son costosas, son ineficaces, confusas y se han transformado con el tiempo en impopulares. La gente no entiende por qué tiene que ir a votar dos veces, por qué si hay candidaturas únicas en los partidos, por qué tiene que ir a dirimir las candidaturas de los partidos. La gente quiere ir a votar en la general, sí, y ahí ya elegir quién va a ser presidente o vice. No estamos de acuerdo en que ahora se modifiquen estas reglas electorales. Y me parece que las PASO, y esto ya es una opinión personal, no han dado tan malos resultados. Pero lo que a veces me preocupa es modificar algunas cuestiones sin pensar las consecuencias de esto. Es decir, qué es lo que propondríamos. Sería volver al pasado en donde algunos dirigentes se reunían y definían todas las candidaturas. Quieren volver a la ley del lema. Cuál es la propuesta concreta más allá de que, reitero, es saludable el debate sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.